Vamos a preparar nuestro kit de asaltadora barra secuestradora. Ven, 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 tú serás la primera víctima de la furia del Clorox. Tamalito veniste. No soy un tamalito, soy un Clorox un poco de respeto a mi persona. ¿Y tú quién eres? ¿A dónde me llevas? ¿Por qué tan triste? No estoy triste, estoy botando Clorox por los ojos porque soy muy limpia. Señora, ¿usted vende empanadas? Mire que me saco de mi casa y todavía no comía. Soy un Clorox, no una señora para tu información, soy bastante joven así que shhh. ¡La concha de tu madre! ¿Usted vende empanada al lado de la tienda? Oh no 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 no. Bueno sí. ¿A dónde me lleva el Clorox? Dime dónde me llevas. No mames que tengo miedo. No mames que tengo miedo. ¡Es un secuestro! ¡Ayudaaaaaaaa! ¡Noooooo! ¡Nooo! ¡Noooooo! No pienses eso, yo nunca haría eso, por favor, como pasa es horrible. Y vea por tu cabeza. Uy, se me cayó la chamaca al pasto. Mi cara. Mírame la mancheiste y ¿por qué haces eso, cara de loca? J.C.J.C.J. Mal, muy mal. Au, chache, hache, hache, ¿quién eres? Antes de que andes diciendo que mi pasto está socio, está limpio y tiene Clorox. ¡Hola, niño! Ayuda a un policía. Si es malo un barrio, hay un bigotón. Oficial. Mario Bros. Me muero, me muero. Oh, me recha la secuestrada ahora, ¿qué hago? Mejor me escapo y la dejo por ahí. Vamos a entrar a esta casa para sacar dinerito, que estoy medio en la quiebra y quiero. Comprarme un buen autito para ponerle el logo de Clorox. ¿Perdona? ¡Click! El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento, recorriendo el barrio por completo, y casi me lo aprieto, y es que me lo topo, como que a lo... Ya volví con la plata para juntarla, o si o si. Anomames la secuestrada me saco el poco. Dinero que tenía guardado, ¿por qué haces eso? ¡Hijos de puta! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Hola, niño! ¡Hijos de puta! Este es mi casa. Uy, uy, bueno señora, ya me voy. A esta está que todavía puedo juntar un poquito más de... ...dinerito. Listo, listo, ya nos vamos. Listo comadres, compadres e hijos de Dios estamos llenos de... ...dinero, eso no significa que nos siga robando. Esta misma que de seguro tiene harta plata. ¿Qué está pasando aquí? ¡En mi propia casa! Ay señora, no hay nadie, no hay nadie, no hay ningún Clorox, yo ya me voy. ¿Eso es una niña? Si es una niña, sí que me la llevo. Niña que veo, niño que secuestro ese. Es mi trabajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hola! Antes de terminar, les dejaré mi usuario de Roblox por si quieren seguirme, uv. Acá les. Dejo mi ik donde a veces soy activa Gilgi. Y un saludo a Imochico a Roro Gate. A Ludmila. Carrasco, a Alisson. A Mercedes Fabiola, la aguza Carrillo Ramírez, a Gloria Botero Gómez. A Leo H. y a Zulia González, muchísimas gracias por ser miembros del canal y recuerden. Que si tienen dudas con la membresía, pueden decírmelo por Insta o por la comunidad de... Miembros, muchas gracias a todos por ver el video y hasta la próxima.